Hola amigos mi nombre es Cristóbal Vázquez, soy músico del ballet folclórico de Puente Alto Bafopal y en el siguiente vídeo vamos a continuar aprendiendo a tocar este bonito instrumento que es la quena, así que si quieren seguir aprendiendo acompáñenme. Bueno quisiera hacer una aclaración acerca del vídeo anterior para quienes lo hayan notado y para quienes también no lo hayan notado aquí va una pequeña aclaración. La clase pasada utilicé una quena como ésta con boquilla cuadrada a diferencia de ésta por ejemplo que tiene boquilla redonda. Hay un mito acerca de las quenas con boquilla cuadrada que son más difíciles de tocar, que son más duras, etcétera. No es así siempre que la quena esté bien hecha, al igual que con una quena con boquilla redonda. Si suena mal, si es más dura, eso ya es un tema de que está mal hecha. Pero sin embargo ambas son básicamente lo mismo, lo que cambia es el timbre de la quena más que la forma en la que se tiene que ejecutar. Puede que pase que si estoy acostumbrado a tocar con una quena con boquilla redonda, me cueste al principio quizás acostumbrarme a tocar un poco con la quena con boquilla cuadrada, pero más que nada por un tema de costumbre. Pero no es que una sea más difícil que la otra. O sea, si yo comienzo a aprender con una de éstas, avanzaría exactamente lo mismo. No significa que si aprendo con una con boquilla cuadrada va a ser todo más difícil. No, eso es mentira. O si aprendo con una con boquilla redonda va a ser todo más fácil. Eso no existe amigos. Así que aclarado esto, vamos a continuar con el vídeo. Bueno, y a continuación, recapitulando ya con lo que es la clase anterior para seguir avanzando con nuestro instrumento, vamos a repetir el ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior, que es el 3-1, el que les había enseñado. Así que vamos a comenzar a la velocidad de 70 bpm, al igual que la clase anterior, para ir soltando los dedos. Ok. Llevamos con 70 bpm. Y vamos de vuelta. 1, 2, 3. Ahora vamos a 80. Subamos la velocidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Ahora de vuelta. 1, 2, 3. Y ahora vamos a 90 bpm, con lo que vamos a terminar este ejercicio. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Y ahora de vuelta. 1, 2, 3. Bueno, y para continuar vamos a repetir el ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada, que era de ejecutar todas las notas de la escala de sol mayor en primera octava respondiéndonos con el sol de segunda octava, que es esta postura. Ok. O puede ser también ejecutado el de segunda octava todo abierto. Yo apoyo acá, porque luego vamos a ver más adelante que el sol de tercera octava tiene que ser ejecutado así para tener un equilibrio y una afinación óptima. Así que vamos a continuar haciendo el ejercicio que era así. Así que vamos a empezar a hacerlo a 70 bpm. Así que vamos juntos. 1, 2, 3. Y... 1, 2, 3. Y... Ahora vamos a acelerar un poquito. Vamos a subirle a 80. 1, 2, 3. Y... 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 Ok. Ahora subámosle un poquito más. Vamos a 90 ahora, ok? Vamos. 1, 2, 3. Y... 1, 2, 3. Y... 1, 2, 3. Y... Vamos a hacerlo otra vez. Vamos, 1, 2, 3, y... Bueno, y para continuar con la dinámica de la clase anterior, más que ver nuevos ejercicios esta vez, nos vamos a abocar a terminar de sacar el tema que nos habíamos propuesto la otra vez, ¿ok? En la clase anterior habíamos comenzado a ver un tema llamado Nyukha Yachta, el cual había explicado que tendría dos partes divididas en dos partes más, ¿ok? Habíamos visto, habíamos llegado hasta esta parte. ¿Recuerdan? Es un bonito tema que esta vez vamos a seguir viendo, ¿ok? Recordemos un poquito. Recordemos la parte A, que consta de dos partes. La primera parte, que es la, do, mi, sol, mi, re, si, si, ¿recuerdan? ¿Ok? Y la segunda parte, que es si, re, re, mi, re, do, la, la... ¿Ok? Entonces esto lo uníamos, y así logramos que nos quede la melodía. ¿Ok? Obviamente esas son dos repeticiones de la parte A. ¿Ok? Así que vamos a tocarlas juntos ahora, para recordar a 70 BPM. Vamos juntos. Un, dos, tres, y... Ya luego de recordar la parte A del tema, vamos a pasar a la parte B, que es simplemente una variación de la parte A. ¿Ok? La voy a tocar. Esa sería la parte B. Vamos a tocar la parte B1, que es la parte donde está la variación de la melodía, que comienza igual. La, do, mi, ¿ok? Les voy a dejar las notas acá. Sería... La Do Mi empezamos igual que en la parte A1, y acá viene el cambio. Esa parte cambia, se nota, que serían las notas Sol, Mi, Sol, Mi, Re, Si. Entonces eso sería la parte B1. ¿Ok? Y termina igual que la parte A, igual que el A2, el B2 sería lo mismo que el A2. ¿Ok? Entonces la melodía B nos quedaría... ¿Ok? Entonces unamos las dos partes de la melodía B, y nos quedaría así, para que toquemos juntos a 70 BPM. Vamos. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... ¿Ok? Y ya para continuar le vamos a dar un poquitito más de velocidad, para que podamos comenzar a tocarla como corresponde la melodía. Vamos a 80 BPM. La misma melodía, la melodía B. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Ahora lo que vamos a hacer, va a ser unir las dos partes. ¿Ok? Son dos repeticiones de cada parte, y la última nota de la parte B se alarga, o sea, nos quedamos pegaditos en el A. Así que vamos a unir las dos partes, que sería... Que sería la parte A, con la parte B. ¿Ok? Así que vamos a hacerlo lento, ¿ya? Las vamos a tocar de corrido. A 70 BPM. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... ahora ya que le vamos agarrando el ritmo al tema vamos a hacerlo un poquitito más rápido lo vamos a hacer a 80 así que aquí vamos amigos hagámoslo juntos para que vayamos practicando el tema un, dos, tres, y bueno para continuar vamos a hacer ahora todo esto a 90 bpm parte A y parte B juntas que ya nos va exigiendo un poquitito más así que vamos a hacerlo un, dos, tres, y ok hagámoslo una vez más repitámoslo un, dos, tres, y ahora para ejercitar el tema de una manera un poco más entretenida algo más didáctico vamos a tocar juntos pero a distancia y yo voy a tocar otro instrumento que es este es una quena grande es una jacha quena o mama quena jacha significa grande y mama obviamente significa madre o sea tenemos una gran quena o una quena madre está afinada una octava por debajo de la quena tradicional ok esto significa que tengo la misma digitación aquí tengo la misma digitación exactamente sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y finalmente sol atrás también es lo mismo pero una octava más grave así que los voy a acompañar con esta jachaquena para tocar nyukayasta a 90 bpm lo vamos a practicar juntos ok así que vamos juntos un, dos, tres, y hagámoslo una vez más vamos juntos un, dos, tres, y un bueno amigos y hasta aquí ha llegado el video de hoy muchas gracias por verlo espero que sigan practicando y acá yo me despido con mi jacha quena mi nombre es Cristóbal Vázquez recuerden soy músico del ballet folclórico de Puente Alto Bafopal y nos estamos viendo ya pronto y sigan estudiando un abrazo y a quedarse en casa cuidarse mucho saludos gracias por ver el video de hoy